Si les da por echar electrónica mientras esperan su vuelo, aquí pueden comprar las cosas. Estamos entrando a la puerta 6, nosotros vamos a viajar a Volaris, y para allá es toda la zona internacional, la puerta 7 y la puerta 8. Ya adentro del aeropuerto, al fondo de ese paisillo, muy muy al fondo, está el metro. Si bien es el transporte público el metro, es la línea amarilla. Miren, aquí está el mostrador de venta de boletos de Volaris, es esta de acá. Nosotros entramos por la puerta 6, o estamos en la sala D. En la parte de adentro se llaman sala A, B, C, D. Por fuera se llaman puerta 1, 2, 3, 4, 5, etc. Me han preguntado mucho qué tiendas hay aquí en el aeropuerto. Bien, les voy a enseñar algunas de las que hay. Esta es una librería que se llama Educal, no la conozco, creo. Después hay una casa de cambio, después aquí una tienda que está en construcción, que se llama Icono, son como artesanías o algo así, regalitos. Otra casa de cambio, Pasión del Cielo, un cafecito. Aquí está Toto, aquí se venden maletas, bolsas, petacas, Gutiérrez y asesores, que esto es seguro. Aquí tienes, va a ver una tienda que se llama Mega Rock, que van a vender revistas, libros, discos. Está Dorothy Gaynor, está Invicta, que es relojes. Aquí tenemos Casa de Cambio, Chilimba Lam para comprar dulces. V-Fashion, V-Fashion, pues venden accesorios de moda, lentes, bolsas, pulseras, Lotería Nacional. Llegando o saliendo pueden comprar su boletito de la suerte. Full Sand, que es ropa y accesorios para la playa. Otra casa de cambio. Aquí van a poner unos ochos. Aquí está Escapino. Escapino, ya nos saludó por ahí un poli. Yo pensé que me iban a regañar, pero no, me saludo. Escapino, una casa de cambio. Otra vez, Lotería, mira. Como que sí, sí nos gusta la Lotería aquí en México. La suerte de ganar dinero sin trabajar. Farmacias o de Navidades. Una tienda para comprar algo. Y recuerden que no pueden pasar. Aquí todavía estamos afuera, llegando al aeropuerto Shinabun. Y aquí tendrían que líquidos no pueden pasar. Más de 100 mililitros no se pueden pasar. Si compran un agua, se la tienen que tomar aquí afuera. Porque apenas vamos a pasar a seguridad. Aquí Sunglass Hunt. Starbucks. Swarovski. Otra casa de cambio. Santa Clara. Vamos para acá. Ya vamos en la puerta 3. Movo, que son accesorios para celular. Otra casa de cambio. Esta. Destroyer. Para algún regalito, algún souvenir. Otra de lotería. No me había fijado en muchas loterías. Casa de cambio. Este era un Bancomer. No sé si está en remodelación o ya cuiteó. Esta es una tienda como de regalitos. Regalitos, cotorros, aviones, helicópteros. Crispy Cream. Banamex. Y desde aquí se ve la Profeco. Miren por si tienen algún problema. Aquí está una oficina de Profeco. Otra casa de cambio. Unas oficinas de Aeroméxico. Otro super. Un circo K. Otra casa de cambio. Otra tienda. Y... Todo moda. Es lo que alcanzo a ver. Y ya después un Santander. Y ahí está la puerta 2. Y estas son las tiendas que hay aquí en el aeropuerto. Terminal 1. Antes de cruzar la seguridad. Cualquiera puede venir a comprar aquí. No es necesario tener boleto. Las líneas de low cost están en esta área de la Terminal 1. En la Terminal 2 está Aeroméxico. Está Delta. Y... Ahorita les confirmo aquí en... Aquí en esta área del video. ¿Cuáles están? En los textos. Este... En la T1 es donde están las líneas de low cost. Como Volaris. Magni Charter. Viva Aerobús. Está por allá adelante. O allá atrás. Pero esas están entre la puerta 5. Y la puerta 7. Son donde están las líneas de low cost. Entonces ese es otro dato. De la Terminal 1. Entonces. Ya en esta parte superior. Tenemos la conexión hacia el Aerotren. Está bastante bien señalizado. Si ustedes llegaran. Si ustedes llegaran por alguna... Ya está internacional o nacional. Si llegaron por vuelo internacional. Vienen de aquel lado. Si llegaron por vuelo nacional. Salen de este lado. Entonces tendrían que subir. Y eso es el Aerotren. Para pasar a Terminal 2. Y vamos para acá. Para Terminal de Autobuses. Ahí está. Señalizado. Y este es un Italianis. Si este es el área de comidas. Ya llegamos al área de comidas. El área de comidas está más cerca. El área de comidas. Del lado de afuera. Adentro. Adentro del aeropuerto. Hay más comida. Pero de este lado. Ya es más la llegada internacional. Está la mansión. Y miren. Aquí está. Terminal de Autobuses. Es para acá. Esta es el área de la comida. De la comida rápida. Aquí tenemos. Un 7-Eleven. Tenemos un esbarro. Un Subway. Un Sushi Roll. Y ya no alcanzo a ver hasta allá. Pero hay varias. Y hay módulos para cargar tus dispositivos móviles. Esta es el área de las mesas de la comida. Y el área que se ve ya abierta es las llegadas internacionales. De este lado tenemos la mansión. Para aquel travelero que no gusta del fast food. Puede venir por un rico y delicioso bistec. Y de este lado tenemos más. Ahí ese es el italianis. Y de este lado tenemos las Krispy Kreme. Paréntesis o dato curioso. Si viajas con mascota y olvidaste comprar o traer tu transportadora. Aquí la puedes comprar. Ah, mira ahí dice Internet y copias. Otro dato curioso. Por si necesitas hacer algún trámite. Tienes Internet y copias. Y tu transportadora. A este. Vamos a hacer un under cover. Si les da por echar electrónica mientras estren en su vuelo. No, si se les escribe. Aquí, aquí pueden comprar las cosas. Si se les olvidó algo electrónico que quieren llevarse de la Ciudad de México. Esta es una opción. Esteren es una de las tiendas muy versátiles, podríamos decirle. Tienen muchos accesorios. Los precios creo que los sentí más altos de lo que es normal. Esteren por lo regular no es tan caro. Aquí los sentí un poco altos, pues me imagino por estar aquí en el aeropuerto. Pero pueden encontrar varios accesorios electrónicos, como pudimos ver. Como bajar un apuro y te saca de un apuro. Sí, exacto, te saca de un apuro si se te olvidó algo y tienes que llevarte o necesitas una pila extra para tu teléfono. Antes de entrar a la aerolínea, aquí hay un módulo donde te asisten para poder sacar tu visa, tramitar tu visa. Esta es la visa, ya está lista.